Digo, ya casi para comenzar el programa, les preguntaría, compañeros, ya saliendo un poquito de la Champions League y regresando a la Liga Mexicana, que también tendremos que analizar el partido de Pachuca frente al Atlas, que al momento sigue un gol portero. El que de Toluca esté del líder, yo sé que es meritorio porque por eso está jugando como está jugando y tiene 13 puntos, pero honestamente, equipos como León, Pachuca y Puma merecen, por tradición, estar donde están ahorita en los últimos puestos de la Liga Mexicana. ¿Emilio? Perdón, no te escuché bien, ¿me podías repetir la pregunta? No, no te preocupes, te decía, o bueno, le preguntaba a todos, por tradición, son equipos grandes, equipos protagonistas, Pumas, León y Pachuca, honestamente, ¿merecen estar en los últimos puestos de esta tabla general? Pues de merecer, yo digo que no, pero a final de cuentas esto es más de resultados que de merecimientos y en este momento equipos como Pachuca y Pumas están en el lugar que merecen pues para que no han demostrado nada. Aún teniendo la misma base con la que tuvieron un mejor torneo el semestre pasado, sobre todo Pumas. Entonces, Pumas se ha visto asediado por las lesiones y está esperando a que sus debuts agarren un poco más de confianza. Entonces, yo creo que Pumas le va a levantar un poco, pero no le va a alcanzar para meterse directamente en la liguilla. Yo al que honestamente no le veo ni cómo ni por dónde es a Pachuca. Ok. Elmer, la verdad es que los equipos que están, los últimos cuatro, que es Juárez, León, Pachuca y Atlas, para mí se están decidiendo del torneo porque no solo por los puntos, por cómo están jugando. ¿Tú crees que Pumas, que es el que está en el lugar 13 y está un poquito más acomodado, pudiera acceder a esta liguilla y acceder a ser bicampeón? ¿León? No, Pumas. Pumas. Ah, bueno, Pumas, bicampeón. Es que dijiste bicampeón. Ah, sí, perdón. Y el campeón es León. Bueno, pues León, estamos acostumbrados que León, cuando empieza de menos a más, es peligroso. El torneo es, en el sistema que tenemos, muy vulnerables de que hasta el lugar 12 van a, tienen oportunidad de ser campeón, ¿no? Entonces, este, se agarra enrachado León y se mete a, no directo, pero sí en una reclasificación. Y en una de esas, en la reclasificación, se inspira y sigue avanzando, ¿no? Entonces, en el caso de León, pues, ¿qué te puedo decir? Yo digo que sí se mete a una reclasificación. No lo veo para que sea bicampeón, honestamente. Para que sea bicampeón, no. Yo creo que hay candidatos más fuertes y más sólidos, como es el caso de Toluca y el Santos la una. Y una media que puede complicar, hasta un Xolos. Pero, este, bicampeón no. Se va a meter, sí, pero no creo que sea bicampeón. Pumas, no creo que tampoco le alcance. Pachuca, peor. El Atlas, si bien está dando la campanada, la sorpresa, pero también no creo que vayan a estar ahí presentes en la liguilla. Yo creo que, regresando a una pregunta que hacías, más que merecer, evidentemente equipos como León, Pachuca y Pumas no se ven bien estando en los últimos lugares. Pero si están ahí es porque están haciendo las cosas mal. No están haciendo lo que tienen que hacer y entonces se tienen que poner a redoblar esfuerzos, porque si no, como dicen por ahí, el tren se les va. Así es. René, de los cuatro primeros puestos de esta tabla general, que es Toluca, América, Tijuana y Santos, ¿a quién ves más fuerte, ya de cara a la jornada número 7? Bueno, yo creo que de los cuatro, este, por puntos, este, pues están arriba Toluca y América, pero yo honestamente he visto a Tijuana muy bien. Lo he visto muy compactado, este, por ahí Tijuana puede, este, dar la sorpresa. Yo creo que, este, va a estar, va a clasificar a Tijuana. Pero yo lo veo muy bien a Tijuana, de los cuatro, a pesar de que esté en tercer lugar. Este, lo veo muy bien. Toluca, Toluca, hay que esperar. Soy aficionado de Toluca, pero me dio dudas el segundo tiempo que se le entró contra Pumas. De verdad, este, fue un equipo, Pumas está en los últimos lugares y le dio batalla. Entonces yo creo que a Toluca le hace falta más regularidad en cuanto al funcionamiento. Tal vez el resultado se le han dado, ¿no? Pero, por ejemplo, yo vi un partido contra Tijuana infumable el primer tiempo. Los barrieron, los borraron un 3-0. Entonces esos detallitos son los que te pueden sacar de la liguilla en un instante, ¿no? Entonces yo creo que de los cuatro, Tijuana, yo lo veo un poquito mejor. Por el funcionamiento, más que por los puntos. Sí, claro. Muy bien, compañeros, ya estamos llegando a la recta final de este programa Pócar Futbolero. Quiero agradecer a Emilio Pintero desde la Ciudad de México por sus reportaciones y por estar nuevamente con nosotros en el panel. Muchas gracias, Emilio. No, de que eso, por eso, que gracias a ti, Elmer, René, a Gael, que lamentablemente tuvo problemas con su conexión, al igual que Portemoc, pero como siempre, un gusto estar con ustedes. Claro, y aparte, ojo, importante, porque si Cruz Azul vence el miércoles a Tigres, se pone tercero. Se pone tercero. Entonces ahí ya desordena lo que son los cuatro primeros de ahorita que estamos mencionando, que son Toluca, América, Xolos y Santos. Si Cruz Azul gana el miércoles, se pone tercero. Sí, así es. La verdad es que ya Luna me está apagando la luz, me dice, ya se acabó el crédito. Elmer, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido un gustazo compartir el día de hoy el programa contigo. Muchas gracias. Gracias, gracias a todos por la oportunidad. Una vez más a Cuau, se asomó, dio los saludos y para decir, aquí estoy presente, pero creo que tuvo fallas técnicas. Yo iba a decir casa llena, pero por ahí tampoco estuvo Luis desde Colombia. También tiene ahí algunos problemas de salud. Le mando un saludo desde acá. Claro, un fuerte abrazo, amigo. Gracias, gracias a mi compadre René, a Gael, a Emilio, a ti, a todos los que estuvieron sintonizándonos, que nos sigan ahí en las plataformas oficiales de Fútbol Entre Amigos, Pócar de Futbolero. Y vamos a continuar siguiendo aquí, debatiendo y analizando lo que nos gusta, que es el fútbol. Así es. Si la Liga Mexicana tiene a su cantante como árbitro, aquí tenemos al DJ René Quintero. Así que René, muchas gracias por tu participación el día de hoy y que tengas una muy buena noche. Sí, muchas gracias. Tu audio... ¿Tienes apagado todo el mundo, René? Ah, vaya. Bueno, nada más agradecer la invitación nuevamente a mi compadre Olivera. Un gusto estar con él, con Emilio, con Gael, contigo, Super Soccer, por la invitación. Gracias y pues ahí estamos. Así es, muchas gracias. Y bueno, también importante, Gael, también mañana tendremos el análisis del Tigres contra Cruz Azul. Muchas gracias por tu participación el día de hoy, aportaciones aquí en el panel y debate. Muchas gracias, hasta Monterrey. Muchas gracias y igualmente saludos a todos, principalmente a Edgar, a todos, a Super Soccer en general. Y un saludo desde Monterrey hasta Colombia para Luis y que se sigan mejorando. Y pues aquí estamos a la orden de que se ocupe. Y muchas gracias por estar con ustedes. Y sí, ahora me toca hacer lo mío diciendo. Pues bien, compañeros, amigos, esta noche ha sido muy, muy amena la charla con ustedes. Recuerden que lo mejor de todo es el fútbol entre amigos. Los invito el día de mañana a estar con nosotros en punto de las nueve de la noche para este programa de póker futbolero. Hay debate, hay análisis, pero lo mejor de todo, hay amistad entre este panel y todos mis compañeros. Muchos amigos de Super Soccer, muchas gracias. Nos vemos. Nos vemos la próxima.